Estalló una pelea en el set. A Jalil se le rompió la nariz cuando intentó interrumpir la pelea. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de revistas. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. Estalló una pelea en el set. A Jalil se le rompió la nariz cuando intentó interrumpir la pelea. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Jehan Isla Turcoglu. El terrible accidente que le ocurrió a Jalil Ibrahim Jehan asustó a todos. ¿Cómo está el estado de salud de Jalil Ibrahim Jehan? Aquí tienes las novedades de última hora que no podrás encontrar en ningún otro lugar. Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Estalló una pelea en el set. A Jalil se le rompió la nariz cuando intentó interrumpir la pelea. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Jehan y Zlatur Koglu. El terrible accidente que le ocurrió a Jalil Ibrahim Jehan asustó a todos. ¿Cómo está el estado de salud de Jalil Ibrahim Jehan? Aquí tienes las novedades de última hora que no podrás encontrar en ningún otro lugar. Jalil Ibrahim Jehan está intentando ponerse al día con los ensayos del musical Bir Masal en el que interpreta el papel principal y con el set de la serie de televisión Hayat HRSZ, en la que aparecerá en la próxima temporada. Jalil Ibrahim Jehan, que trabajó muy activamente en este proceso, sufrió un accidente. Jalil Ibrahim Jehan, que intentó intervenir en la pelea que se desató en el musical Of Etapil, resultó herido. Estamos aquí con los últimos acontecimientos sobre Jalil Ibrahim Jehan y Zlatur Koglu. El terrible accidente que sufrió el exitoso actor Jalil Ibrahim Jehan entristeció profundamente a sus fans y al mundo del arte. En un desafortunado incidente ocurrido en un set, Jalil Ibrahim Jehan se rompió la nariz. Este incidente generó gran preocupación tanto por la salud de Jehan como por el ajetreado ritmo de su carrera. Estado de salud de Jalil Ibrahim Jehan Jalil Ibrahim Jehan fue trasladado inmediatamente al hospital tras el incidente y se realizaron las intervenciones médicas necesarias. Respecto al estado de salud de Jehan, que tiene la nariz rota, los médicos afirmaron que el estado del jugador es estable, y se espera que se recupere en poco tiempo. Sin embargo, durante este periodo, surgió la curiosidad de saber cómo Jalil Ibrahim Jehan continuaría con su intenso ritmo de trabajo. ¿Cómo ocurrió el accidente? ¿Cómo ocurrió el accidente? Jalil Ibrahim Jehan asistió a los ensayos del musical Bir Masal, en el que interpretó el papel principal, y participó en el rodaje de la serie de televisión Hayat HRSZ, en la que aparecerá la próxima temporada. Jehan, que trabaja a un ritmo intenso, intentó intervenir en una pelea que se desató en el set durante los ensayos del musical Bir Masal. Jehan, quien quedó atrapado en medio de la pelea, lamentablemente resultó herido y se rompió la nariz. El intenso ritmo de la carrera de Jalil Ibrahim Jehan Jalil Ibrahim Jehan está atravesando un periodo muy ocupado en su carrera artística. Jehan, que protagonizó el musical Bir Masal, también participa en el rodaje de la serie de televisión Hayat HRSZ, cuyos preparativos para la nueva temporada están en curso. Intentando llevar a cabo estos dos grandes proyectos al mismo tiempo, Jehan hace un gran esfuerzo en cuanto a gestión del tiempo y resistencia física. Era un musical de cuento de hadas, y una serie de televisión sobre ladrones de vidas. El musical Era un cuento de hadas es una producción en la que Jehan actuó en el escenario y llamó mucho la atención. Este lamentable accidente ocurrido durante los ensayos afectó profundamente al equipo musical. Por otro lado, la serie de televisión Hayat HRSZ es una serie muy esperada en la que Jehan aparecerá en la nueva temporada. Estos proyectos ocupan un lugar importante en la carrera de Jehan, y coronan sus logros en su vida artística. Preocupación de los fans de Jalil Ibrahim Jehan Este accidente que le ocurrió a Jalil Ibrahim Jehan generó gran preocupación entre sus fans. Hubo muchas especulaciones en las redes sociales sobre el estado de salud de Jehan, y sus fanáticos oraron para que el actor se recuperara lo antes posible. Era motivo de gran curiosidad saber cómo Jalil Ibrahim Jehan superaría este difícil proceso y continuaría su carrera. Resultado, la lucha emocional y física de Jalil Ibrahim Jehan El desafortunado accidente que sufrió Jalil Ibrahim Jehan en el set reveló su lucha tanto física como emocional. Mientras Jalil Ibrahim Jehan intenta hacer frente a sus problemas de salud durante este difícil periodo, también intenta mantener el ritmo intenso de su carrera. Creencia de que superará este proceso con el apoyo y el amor de sus fans. Jalil Ibrahim ayuda a Jehan a mantener alta la moral. Las experiencias de Jalil Ibrahim Jehan durante este difícil periodo demostraron una vez más su compromiso con el arte y su carrera. La lucha de Jalil Ibrahim Jehan durante este periodo demuestra lo fuerte y decidido que es un artista. Entonces, ¿cómo evalúa el difícil proceso por el que pasó Jalil Ibrahim Jehan y las dificultades de su carrera? Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. El desafortunado accidente que sufrió Jalil Ibrahim Jehan en el set reveló su lucha tanto física como emocional. Mientras Jalil Ibrahim Jehan intenta hacer frente a sus problemas de salud durante este difícil periodo, también intenta mantener el ritmo intenso de su carrera. Creencia de que superará este proceso con el apoyo y el amor de sus fans. Jalil Ibrahim ayuda a Jehan a mantener alta la moral. Las experiencias de Jalil Ibrahim Jehan durante este difícil periodo demostraron una vez más su compromiso con el arte y su carrera. La lucha de Jalil Ibrahim Jehan durante este periodo demuestra lo fuerte y decidido que es un artista. Entonces, ¿cómo evalúa el difícil proceso por el que pasó Jalil Ibrahim Jehan y las dificultades de su carrera? Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. ¡Suscríbete al canal!